Bueno, yo creo que es importante reconocer la labor de la empresa privada. Gracias Pilsener por estas preciosidades que hoy día para iniciar el carnaval de Puerto López han venido a degustarnos con su música. De verdad, en todo corazón reciban a nombre del alcalde Miguel Plúas Murillo. Gran abrazo. Estamos muy contentos de disfrutar este carnaval 2019 en Puerto López, el grupo femenino Las Fieras. Gracias al alcalde Miguel Plúas, volveremos hoy, mañana y siempre. Dime, ¿por qué Las Fieras? Porque somos unas mujeres que devoramos a nuestro público. Un saludo para toda la gente del cantón Puerto López que te está viendo. Un saludo muy especial para nuestra gente linda de Puerto López. Nos recibieron con las manos abiertas, un corazón inmenso. El grupo Las Fieras los lleva en el corazón. Y nos parece contenta de estar aquí. Claro, muy contenta y esperamos una próxima invitación a toda esta gente de Puerto López. Feliz por estar aquí en Yolón con toda mi linda gente por el día del carnaval. Claro que sí, muchas gracias a toda mi gente de Puerto López por habernos brindado hoy día este espacio para podernos presentar aquí. Un beso y que viva el carnaval 2019. Gracias Miguel Plúas. Hemos cumplido con todo el acometido que tú has querido. Gracias alcalde de todo corazón. Un saludo muy especial para Canal 3 de Puerto López. Un saludo muy especial para la gente de Puerto López.